Buenos días, Rocío, Michelle, buenos días, Arnold, Daniel, televidente del noticiero, hoy mismo, primera edición, exactamente, la Fuerza Nacional Antiextorsión presenta mañana a un supuesto extorsionador menor de edad. ¿En qué sector, Norma Moreno, fue capturado esta persona, un supuesto extorsionador? Así es, la Fuerza Nacional Antiextorsión informa que en las últimas horas, después de acciones de investigación y seguimiento, ha dado captura a un presunto extorsionador. Se trata de un menor de edad, el alias La Rata, esta detención se realizó en la colonia Soto de Comayabuela, donde a esta persona se le ha decomisado un teléfono móvil, así como una suma de suma de dinero. Ahora, esta persona se dedicaba a la extorsión de autobuses, negocios, ¿a qué se dedicaba? ¿Cuál era el mal ilícito que él cometía a la extorsión? Pues esta persona, según las investigaciones de los agentes encargados del caso, este individuo era enviado por los miembros de la banda de los chirizos a cobrar la extorsión. Ya son varias semanas las que le ha dado seguimiento y se corroboró que estaba cobrando en los diferentes negocios extorsión a nombre de la banda de los chirizos. Va a ser enviado al juzgado de la niñez por la infracción penal de extorsión.